Quizás quieran doblegarme haciendo fuerza Quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia Pero sé que si somos más no me dejaré engañar Son mis huellas las que ayudan a cambiar Si tu suspiro es el aliento de mi perdida Si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición Ahora comprenderé que soy parte del que piensa Y así evitar que la ignorancia se divierta ¿Cómo les va? Buen día, estamos aquí en Tendencias 17 minutos han pasado desde las 8 de la mañana Arrancamos como todos los días este programa matutino Que nos mantiene informados como bueno, como podemos, como sabemos o como queremos Hoy vamos a hablar de un tema interesante después de 8 y media Con Roberto Corne, un sociólogo, amigo de la casa Quien nos va a dar una mano para entender Bueno, como está toda la sociedad Suena un poco pretencioso Pero vamos a hablar económicamente Como estamos posicionados los argentinos Quienes vivimos dentro de este país Para ver también la situación En función de la cual Hay que analizar las reformas Que el gobierno está realizando Porque no son reformas Que están solamente en un manual Sino que afectan a un conjunto de personas Y vamos a analizar con Roberto Justamente esa sociedad Esa sociedad que se va a ver afectada Por la reforma laboral por un lado La reforma tributaria La reforma fiscal Reformas que van a afectar también Las realidades de las distintas provincias argentinas Y como están enfrentando a estas provincias También esa situación, ¿no? Que no es una situación fácil de enfrentar No es una situación sencilla En función de muchas cosas De muchos factores que tienen que ver Algunos, es cierto Con la herencia recibida Otros con la forma de hacer política Y de ideología Miren, sin ir más lejos Ley de glaciares ¿Ustedes se acuerdan los vaivenes Que tuvo esta ley de glaciares Durante el periodo kirchnerista? Fuimos y vinimos Con el tema de la ley de glaciares De una forma terrible Parecía no ser hasta muy coherente La política con respecto A cómo enfrentar un tema Que tiene que ver con el medio ambiente En principio El Congreso Sancionó una ley Esto es un tema público Esto salió así Sanciona una ley Que marca Una serie de medidas Para proteger justamente Los glaciares Y tomar en función de eso Algunas zonas como protegidas E imposibilitar a la actividad minera Que es principalmente La que más daña Estos lugares Que hay glaciares Y predigraciales Es decir Las zonas que Rodean al glaciar Sean afectadas ¿No? Pueden ser afectadas Por estas actividades Es decir Prohíben la actividad minera En esas zonas Cristina Fernández de Kirchner Presionada por algunas provincias mineras Y por qué no Por las mineras mismas Presionada o asociada Bueno, hoy ya no se sabe ¿No? Pero vamos a suponer Que fue una presión política Decide vetar esta ley Es decir Decide no hacer caso A la voluntad del Congreso El Congreso en el que recordemos Fue durante todo el kirchnerismo Una escribanía Como decían muchos ¿No? Un término mal utilizado Porque las escribanías Sirven para otra cosa Y no para hacer Un mero trámite De firma o de pase Pero bueno Así se lo calificó El Congreso Durante mucho tiempo Fíjense que con el caso De las mineras No fue así De hecho Tuvieron que pasar Por un Por una suerte De hasta grita interna Dentro del oficialismo En aquel momento Porque unos pensaban De una forma y de otra Cosa que se vio Finalmente en la votación ¿No? En la votación que tuvo que ser Contradecida Por el propio Poder Ejecutivo Porque el Legislativo Avanzó hacia una ley Que protegiera A los graciares Esto fue Generó un impacto Político Importantísimo El hecho de que la Presidenta Sacara un veto De esta naturaleza La política Presionó para bien En este caso Y logró que Se tratara Otra vez en el Congreso Otro proyecto Similar al anterior Finalmente Votaron Hasta los que habían votado En negativa La vez anterior Unánimamente A favor De De las nuevas Protecciones A la minería Esto nos puede explicar Seguramente Mejor Alguno De los diputados Ambientalistas Que hay en la Cámara Vamos a ver si mañana Por ahí Establecemos Un contacto telefónico Pero la cuestión Es que hoy Macri mismo En cabeza De Macri Macri se va a poner Al frente De una campaña Para tratar De cambiar En el Congreso De la Nación Otra vez El tema De los glaciares Ya la política De este gobierno Con respecto A este tema Que es un tema Muy sensible Era al menos Errática Desde el comienzo Recuerden ustedes Que una de las primeras Medidas que toma El gobierno De Mauricio Macri En esta materia Es eximir A las empresas De minería De ciertos impuestos Cuando sabemos Que En realidad Es un negocio Que tiene Márgenes de ganancias Altísimos Es un negocio Que Beneficia A las provincias Podríamos decir A muy corto plazo Fíjense ustedes Provincias como La Rioja O algunas zonas Este También De San Juan De San Luis Que han sido Arrasadas Por la minería Y después Esa tierra Arrasada Es una suerte De desierto Improductivo Que no le sirve Ni a la provincia Porque está Mal planteado Y que la provincia En los números fríos No se enriqueció Por esa actividad Habrá que preguntarle ¿Quién se enriquece? Bueno, claramente Sin hacer acusaciones Solamente hablando Del negocio Claramente se enriquece La minera Usted me dirá Bueno, pero alguien más Se tiene que enriquecer Porque esto no es Una liberalidad total No hay un socio Que es el Estado Una concesión Que da el Estado Bueno, el Estado No se enriquece Hay algo mal Planteado Desde el vamos A eso sumémosle La desprotección Ambiental Es un doble tema Un tema De un mal manejo Del negocio Económico Un negocio Un negocio Riquísimo Importantísimo Y un descuido Del medio ambiente Que es fatal Para la supervivencia Los países Más desarrollados Del mundo Tienen formas De trabajar En estas materias Y quizás Estos temas No los escuchemos Mucho Nosotros En los medios De comunicación Les voy a explicar Por qué Porque grandes Empresas Como Barrick Que ahora No están Seguramente Si uno busca Donde tienen Por ejemplo Auspicios publicitarios No los va a ver Grandes empresas Como la Barrick Han Hecho De los periodistas Y de los medios De comunicación Grandes socios Grandes socios En un negocio Que beneficiaba Así a periodistas Que callaban Lo que estaba pasando Y si por supuesto A las grandes mineras El gobierno Seguía adelante Y como hoy por hoy La realidad Es que esta polarización De los medios De comunicación De la cual hablábamos Ayer Hace que cada vez Estén más Concentrados O por lo menos En una misma línea Mientras Barrick Arregle con algunos La realidad Es que todo el conjunto Va a estar silenciado Es lo que está pasando Y se nota esto Hasta en la misma Comunicación externa Que hace Por ejemplo Barrick Barrick Gold ¿Por qué? Porque antes Estos auspicios Se veían En los programas Y se escuchaban En los programas ¿No? Uno por ejemplo Ponía un canal De cables de noticias Cualquiera Esos que tienen Programas Que son Unitarios Que van una vez Por semana Quizás O una radio También Esas radios Que Que funcionan así ¿No? Con programas Desperdigados De una hora Y escuchaba Barrick Constantemente Como Auspiciante Importante Auspiciante También en portales De noticias De estos medios De comunicación Sin embargo Ahora uno No los ve O no los escucha Y uno dice Que habrá dejado De invertir En este momento Tan sensible Donde Barrick Necesita Entre otras Mineras Todo el apoyo De los medios De comunicación Tanto para Hablar bien De esta empresa O de este tipo De emprendimientos Como para callar Todos los peligros Que subyacen Con esto Todas las organizaciones Ecologistas No tienen hoy Participación En los medios De comunicación Uno no escucha Qué es lo que está pasando Con respecto A la minería ¿Y cómo puede ser Que si Barrick No lo vemos Apoyando a los periodistas Para que Le sigan el juego ¿Cómo puede ser Que Que estos no hablen Y que la gente No tenga participación? Bueno Hay una respuesta Bastante Bastante simple A todo esto Que es que Los apoyos siguen Lo que pasa Es que en esta Política nueva De tratar De Aumentar Al revés La apuesta En materia De silenciar Medios de comunicación Se han aumentado Notablemente Los montos De esta inversión Pero se han ocultado De la gente Es decir A la falta De transparencia En los medios De comunicación Debemos sumar Un factor más Cuya responsabilidad Está en cabeza De las empresas Y en cabeza También de los periodistas Que Tendemos por lo menos Un poco más A la independencia Que el resto Y en cabeza De las empresas Digo también Porque estas cosas Se saben Estas cosas Se terminan Tienen patas cortas Y terminan Perjudicando La credibilidad Primero De los medios De comunicación Que ya está Bastante afectada Y en segundo Término También la credibilidad De las propias Empresas Más de una vez Y saliendo Del tema De las mineras Y de Barrick Hemos criticado A empresas Como Procter & Gamble O a otras Pero me refiero A esta Por su Dimensión En función De la política De apoyos Publicitarios Que tienen Para con ciertos Programas Que difunden Valores O cultura Que nada Tiene que ver Con la que Podría pensarse Ideal Para un país Democrático Respetuoso Respetuoso De las minorías Serio Sensato Y no pacato Esto no quiero decir Pacato Pero la realidad Es que Es un círculo Vicioso Porque si uno Ve un producto Televisivo O radial Que da más arcadas Que ganas de sentarse A verlo Y uno pregunta Cómo puede ser Que estos programas Estén en el aire Hay una respuesta Comercial A eso Y hay una respuesta Cultural La respuesta Comercial Tiene que ver Con el apoyo Que brindan Las empresas Ese tipo De productos Ahora usted me diría Bueno Yo soy Juan Carlos Procter & Gamble Cómo no voy a poner plata En el programa De Marcelo Ravioli Aunque sea Una Una cosa Imposible De mirar Falta respeto De género Digamos Para empezar Por ahí Aunque sea Cómo no voy a ser Sponsor De este programa Si tiene el rating Más grande del mundo Y claro La pregunta es ¿Y por qué tiene el rating Más grande del mundo? Y porque está en la tele Y porque está en la tele Porque tiene sponsors Y quiénes son los sponsors Ustedes los que hacen Esta pregunta Es decir La responsabilidad Social Empresaria No solamente Juntar algunos Productos No perecederos Para Navidad Y regalárselo A un comedor La responsabilidad Social Empresaria No pasa por hacer Avisos Publicitarios Creativos Que tengan Un buen mensaje Obvio que esto sirve Y ayuda Pero la gran responsabilidad Empresaria Es la de mantener Con vida O no De subirle O bajarle El pulgar A ciertos productos Que muchas veces La condena social O hasta la condena De la justicia No les mueve un pelo Pero yo les propongo A los responsables A los empresarios Responsables Realmente ¿No? Los chantas Que ponen La RSE Al frente De sus empresas Para Lavarse un poco La imagen Los responsables En serio Los que sufren Cuando tienen Que echar Un trabajador Esos empresarios Que les da bronca Cuando por ahí Es mejor negocio Invertir afuera O especular Que producir Bueno Esos empresarios Que no sé Si hay muchos Ojalá que sí A esos empresarios Les pido Encarecidamente También Que tomen nota De esto Presupuestariamente No es el corazón De una empresa O sea que no les va a mover Un pelo Dejar de auspiciar Algunos productos Que no valen la pena Habría que pensar también Y pedirle a estos empresarios A los dueños de la empresa Que pongan un ojo Hacia adentro de la empresa Y se fijen A quienes tienen Al frente De las áreas De publicidad De marketing De comunicación Para ver un poco también Que sensibilidad Tienen con estos temas ¿No? Desgraciadamente Nosotros Como sociedad Hemos formado Muchos cuadros Marketineros Con concepciones De mercado Que poco tienen que ver Con estos conceptos Que estoy diciendo Sería bueno Que el empresario Que tiene una visión En general Mucho más inteligente Más abarcativa Es un hombre Mucho más formado Porque es un hombre Que ha laburado Un día vaya Y se siente Con los gerentes Hablar De otras cosas Y no solamente De los números Que tiran una planilla De Excel ¿No? Para ver Qué tipo de personas Hay Detrás de esos empresarios O de esos gerentes Que son en definitiva Los que más o menos Manejan Las directivas Que no son menores De las empresas En este caso Porque están afectando Y mucho A la realidad De todos ¿No? Bueno Dos disparadores Que van surgiendo A raíz de noticias Que se van presentando Y que nosotros Comentamos aquí En tendencias Son 8.32 de la mañana Ya está Roberto Corne Aquí en la radio Nosotros vamos a una tanda Y en un rato Vamos a hablar con él Que es un sociólogo Que se ha acercado A los estudios De AM Cadena Eco Nos puede ir dejando Sus mensajes Si quiere Vía Facebook En Ecomedios 1220 Vía Youtube También Ecomedios 1220 En nuestro Twitter Nos encuentran En arroba Ecomedios 1220 O si no buscando A quien les habla Pablo Galeano Que tiene también Su Youtube Facebook Hablo como Maradona Que habla en tercera persona Yo tú Él De él mismo Bueno Nos reencontramos En un rato Vamos a la tanda Nos auspicia Barrick Seguramente Y la gente De Procter & Gamble No es agarrársela Con dos empresas Porque sí ¿No? Son grandes empresas Que deciden En definitiva El futuro La suerte Perdón Y el futuro Obviamente También De lo que usted Del otro lado del micrófono Está escuchando Sin ellos Allí Nosotros aquí No seríamos nada Como dice Alguna frase La realidad Es que la responsabilidad Es de todos Las de ustedes Como oyentes De cambiar de radio Cuando no les gusta Lo que escuchen Pero también Si no tienen que escuchar Porque es todo Más o menos parecido Pregúntese por qué Y acá es donde aparece El papel importantísimo De las empresas Más culpa tiene El que le da de comer En este caso Que el chancho Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios En Ecomedios Informe Agropecuario Con Sebastián Nini Las compras de trigo nuevo Ya suman 4.5 millones de toneladas A la misma fecha del 2016 Alcanzaban 2,5 millones de toneladas Y esto nos muestra A las claras Que hoy el productor local Encuentra en el cereal Su forma de financiarse Durante el ciclo del cultivo El precio resultó atractivo Para los productores Y por lo tanto Del total que se compró Unos 3.9 millones de toneladas Ya tienen precio Actualmente Los precios a cosecha Rondan los 170 dólares Si bien es un valor atractivo Las ventas Se frenaron A la espera De posibles subas Ante los escasos stocks Proyectados Para el próximo año Soy Sebastián Nini Andando el campo Por Ecomedios Informe Agropecuario En Ecomedios Por Sebastián Nini Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No sé No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Que bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Jornada Campo del Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina En Río Cuarto Córdoba Ciclo completo Integración y buena genética Miércoles 29 de noviembre Establecimiento La Negrita 7 kilómetros al oeste De ruta A005 Rotonda calle Tejerina Ciclo completo Control parasitológico El país del asado Y del Argentine Beef Genética con miras Al mercado externo Entrada gratuita Grupos limitados Participa en el INTA Infórmese e inscripción En www.ipsba.com.ar O llamando al 011-5353-5090 Podés vernos en vivo en EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Conectate con nosotros Youtube.com barra EcoMedios Ecomedios 1220 Aquí se ve Voicha himnea El Conectate con nosotros No existe Sabremos esta Quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia Pero sé que si somos más, no me dejaré engañar Son mis huellas las que ayudan a cambiar 8.37 de la mañana, seguimos en Tendencias Y como veníamos conversando previamente, ya lo tenemos en el estudio a Roberto Corne Roberto Corne sociólogo, amigo de la casa también de hace años Es más, Roberto bien decía que nosotros nos conocemos desde que no usábamos anteojos Ahora nos saludamos y en el mismo gesto de sonreír y abrazarnos Nos vamos poniendo los anteojos para ver de qué se trata ¿Cómo andas, Roberto? Bien, Pablo, gracias por estar acá No, 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 gracias por invitarme, era al revés Bueno, Roberto, contanos un poco, nos ha llegado vía mail algunas invitaciones Algunos cursos, seminarios, actividades que vos estás realizando Que no es la primera vez, pero quisimos aprovechar para que vos las cuentes acá en vivo ¿En qué andás? Sí, bueno, yo tengo la página que es mundocapacitacion.com.ar Y que, bueno, ahí ofrecemos cursos, informes y newsletters sobre la temática de las ciencias sociales en general Y trabajo Y bueno, hemos sacado un último newsletter que yo lo he difundido Relacionado con la concentración del ingreso y la distribución del ingreso Eso es un poco lo que nos llamó la atención también y las ganas de convocarte acá, ¿no? Concentración del ingreso que parece, en realidad, que es un tema ya histórico en la Argentina Un debate que de nuevo no tiene nada, pero que a la vez, como avance en función de que sea más equitativa Tampoco parece encontrarse de la vuelta Bueno, ese es el problema en la Argentina desde hace 40 o 35 años, más o menos Y la pobreza está relacionada con la concentración del ingreso Y hoy, si bien en todas las encuestas surge la seguridad como un primer tema de preocupación En realidad la seguridad también está ligada a la marginalidad de la pobreza Por lo tanto, nosotros lo que hacemos todos los años desde 2015 es hacer un comparativo De cómo avanza cada año la concentración del ingreso, si se mantiene, si no se mantiene Lo que sucede es que en el último newsletter hay una peculiaridad Porque como se levantó el apagón estadístico de hace 4 años en el INDEC El INDEC volvió a funcionar como correspondía Entonces empezaron a publicarse cuadros que antes no se publicaban Y que hace más fácil la tarea de hacer el análisis, la distribución del ingreso Antes había que andar haciendo estimaciones Adivinando más o menos Claro, más o menos de cómo sería la situación Hoy es creíble el INDEC, vos que lo usás como herramienta también de medición, de consulta ¿Se puede confiar en el Instituto de Estadísticas y Censo? Sí, hoy sí Hoy sí, y creo que Todesca es un excelente profesional Que yo ya lo conozco de antes Hoy se puede creer, digamos, ahí Lo que ha sucedido con el INDEC fue terrible Porque en realidad es de un populismo total El ocultamiento de las estadísticas para hacer diagnósticos sobre la realidad Forma parte del populismo más recalcitrante O sea, bueno, y ahora por suerte no Se ha vuelto a trabajar como antes, digamos Digamos que va a llevar un tiempo todavía Porque todavía hay, digamos, sectores que dentro del INDEC han quedado ¿Sectores? ¿Te referís a personas por ahí que metió moreno dentro del INDEC? Bueno, que técnicos tienen poco y nada, ¿no? Sí, totalmente Pero hay cuadros muy interesantes también adentro del Instituto Bueno, hay cuadros de carrera O sea, gente que ha sobrevivido al tsunami del peronismo kirchnerista Yo creo que es más que el peronismo kirchnerista Vos sabés que yo conozco muchos amigos kirchneristas que trabajan en el INDEC Y que pasaron por esa época de Guillermo Moreno con unos dolores de cabeza Hay una angustia increíble O sea, que ha superado el caso del INDEC El mismo huracán se lo llevó puesto, no sé, un viento mucho más grande Sí, vos sabés que yo estoy en el Consejo Profesional en Sociología Y soy secretario del Consejo Y todos mis amigos también pertenecen al peronismo kirchnerista O sea, son todos amigos míos y han trabajado en el INDEC Ahora, hablando de responsabilidades políticas A nivel aparato político Hay una responsabilidad clara del gobierno de ese momento Claro, sí, no se pueden desentender de eso No se pueden desentender de esa situación Diciendo que fue una interna que ganó Moreno Claro, no, es lógicamente Bueno, y por suerte ahora tenemos elementos que han dado algunas cosas importantes Digamos, ¿no? Incluso en el último año Con una proyección Bueno, vos sabés, Pablo, que en encuestas siempre hay un módulo Que trata de averiguar cómo, dónde está inserta en la estructura productiva La persona a la que se le hace la encuesta Claro Que es el módulo del INSE, del índice de nivel socioeconómico Ajá En tanto encuestas de comercialización o marketing o mercadeo Sí Como las de opinión pública Para poder dirigir los mensajes que surjan del producido de la encuesta A determinados estratos Bueno, nosotros lo que hacemos en el mundo de capacitación Es hacer una síntesis de esa metodología Junto con, que siempre sale del INDEC Esa metodología Junto con la EPH Y ahí se puede ver más claramente Cómo están los ingresos de los argentinos Su distribución Y su concentración Bueno, ¿y qué nos muestra esa foto? Bueno, tenemos un problema importante Ya que se divide en 10 deciles La distribución del ingreso en Argentina ¿Qué quiere decir 10 deciles? Perdóname Y si son 100.000 hogares Un decil Son 10.000 hogares Cada decil representa un ingreso determinado Hasta el quinto decil De la muestra La gente está por debajo de los 15.500 pesos Que es la línea de pobreza que el INDEC ha tomado en este año Esto significa que ha aumentado el sector DE Que es el que se usa en marketing o en mercadeo Es el sector bajo, marginal Casi, antes estaba Justamente en el 2016 Nosotros teníamos Que ese sector tenía el 18% De porcentaje de población Proyectado Lo que pasa que en el 2016 Era a 40 millones Porque no había datos Ahora se proyecta Por los cuadros que hay A 44 millones Que en realidad somos 44 millones 40 millones era el censo del 2010 Entonces ahora como se publicó Se hace 44 millones Y tenemos Que hay un aumento exponencial de ese sector A nivel del porcentaje de población Se calcula que en 5 años Que vino el apagón estadístico hasta ahora Son casi 14 millones de personas Que están en ese sector Contame cuál es el perfil De estas personas Que me decís Que se lo llaman sociología Yo porque quiero explicarle a la gente Porque a veces uno habla de ABC1 Es más, ni nosotros los profesionales de la comunicación Sabemos a qué público nos dirigimos Exacto A ese sector se lo llama DE DE Es el bajo marginal Bajo marginal ¿Qué quiere decir esto? Que son los que están debajo De la línea de pobreza Del hogar tipo 2 Que es el medio que usa el INDEC Para identificar Que la gente que está por debajo De ese ingreso total del hogar No alcanza a cubrir las necesidades básicas De supervivencia mensual Los más pobres Exactamente Para hacerlo así más claro La canasta básica total Digamos Si pueden cubrir la canasta básica alimentaria Que están arriba de la línea de indigencia Pero son líneas de pobreza Hay algunos que se caen de esta medición directamente Exacto Están en el abismo El E está en la línea de indigencia O sea E es indigencia O está ahí en el límite Está ahí Está ahí la indigencia O sea es DE y E Incluye a los dos Y entonces vos lo que me decís Es que con los números del INDEC En la mano Con números reales y todo Comparando igual números reales Con alguna idea que se tenía antes Como que esto aumentó Sí, sí Ha aumentado en los últimos 5 años El último lustro Y es realmente exponencial el aumento Y tiene hoy Para poner en términos políticos históricos Gestión toda kirchnerista O ya estás incluyendo Algunos años El primer tiempo del gobierno de Macri Estoy incluyendo los últimos 2 años Del gobierno de Macri Bien Esto significa incluso En concentración del ingreso Porque cada DECIL Después tiene una media de ingreso Al lado En el cuadro Es el cuadro 7 De distribución del ingreso del INDEC Del último De junio de 2017 Esa media se suma Y se promedia en cada estrato Las medias de cada estrato Y eso te da La media de concentración del ingreso De cada estrato Del DE Después viene el C Que es la clase media Que se divide en 3 Que es C1, C2, C3 Sí, que sería Para hablarlo en términos criollos Clase media alta Clase media media Y baja Exactamente Seguramente es una barbaridad Lo que estoy diciendo Para ustedes los sociólogos Pero para que la gente También termine No, está bien Y está bien entendido Para la gente Es así Bueno, en marketing Hay algunos que no usan ya el C3 Usan directamente el D1 Bajo o superior Así que estamos peor en eso Yo utilizo el C3 Porque desde el 2002 Para acá Hubo un aumento del C3 Y lo más importante Es que ese C3 Que es la clase media baja Sí Ha aumentado exponencialmente Con respecto al año pasado Igual que el DE Porque ha tolerado Sirvió de soporte Para la caída De los que eran medio típicos C2 Los C2 se vinieron abajo Muy fuerte O sea, no fue porque subieron Los DE No Sino porque bajaron Los C2 Está bien Exactamente Yo espero que los oyentes Se imaginen cuadros Esto sería más fácil En la tele Claro, si no pueden entrar A la página nuestra Mundocapacitacion.com.ar Fijarse abajo En últimas novedades A la derecha Están los gráficos Están todos los cuadros Del 2015 al 2017 Es decir, se aumentó Entonces ese conjunto Que hace a la clase media baja Sí Es fruto del detenimiento De la situación De la clase media media Exactamente La del C2 Y es notable este aumento Sí En el 2016 El C2 Representaba Un 26% De la población Los medio medios No, perdón Un 30% De la población 30% ¿Y a cuánto se fue? Y se fue al 11 30 al 11 Según los últimos cuadros Publicados O sea que estaban ocultando Información muy gruesa ¿Vos decís que esto es fruto Del ocultamiento? ¿O que fueron 5 años Que se fue por el diablo? Y hay de todo Hay desidia Ocultamiento Ocultamiento seguro Perfecto Pero aparte que hubo Una caída real O estos números Lo que hacen es Transparentar Una situación Que ya se arrastraba De antes Transparentan Una situación De los últimos 5 años Seguro Por ahí Viene de más Pero de los 5 años Seguro Y esto significa Que Porque ha caído De dos formas Perdóname Roberto Porque serían dos cosas Distintas Una cosa es que haya Caído realmente Ese C2 A una situación C3 Y otra cosa Es que Nos estaban mintiendo Y ponían en el C2 Gente que no estaba En el C2 Bueno Las dos cosas Una combinación De la naturaleza Está bien Claramente Y el C3 aumentó Antes tenía El 26 Sí El 26% De la población Era C3 Y hoy tenemos Que aumentó Al 31% O sea Tomó El C2 Tomó Un sector del C2 Y el otro C2 Que no llegó al C3 Se fue abajo Al D Directamente al D Se fue a la D Por eso nosotros Cuando escuchamos Mucha gente que dice De nuevo están los cartoneros En la calle Esto parece el 2001 Estamos viendo Que hay Alrededor de 15 14 millones de personas Que están por debajo De la línea de pobreza Que coincide Con lo que se está discutiendo Ahora El tema previsional Y todo esto Que hay 15 millones de personas Que hay que Sostenerla Con los que trabajan Con los que aportan Jubilados Tenés jubilados Trabajo precarizado Servicio doméstico Y solamente en la Argentina Hay 9 millones de trabajadores En blanco Que sostienen Sí Es un sistema Que no resiste análisis Claro Es que lo mirás así fríamente Y no resiste Uno piensa ¿Uno piensa hasta cuándo Y de qué forma Tan ficticia Estamos Durante décadas Sosteniendo esto ¿No? Una realidad Que 9 millones de tipos Sostienen a 13 Pero no culpa de esos 13 Sino culpa de los que administran Que hacen las cosas malas No tienen a 18 A 18 No 13 Porque la población Económica Interactiva Son 18 millones de personas Al doble Al doble Qué barra O sea De los activos La relación No llega a uno contra uno Casi De los pasivos Es más Se acerca al 2 a 1 Claro Es una situación muy complicada Y acá Vemos la pobreza Hay un deterioro Bastante rápido Y El C3 Y bueno La peculiaridad Es que el D Subió la concentración De su ingreso Del 1 Al 6% ¿Qué quiere decir esto? A ver Y eso es por los planes sociales O sea La concentración Antes Cuando hacías la media De los deciles Del DE Te daba Que ellos concentraban Un 2% Del ingreso Del promedio Del ingreso Acumulado total De las medias De todas las medias Ahora está en el 6% Eso es por los planes sociales Pero eso no hace Que estén mejor Dentro de lo mal Claro Están mejor Dentro de lo mal Exactamente Pero no les llega Para la movilidad Pero no les llega Para pasarse A la movilidad Claro Esa es la situación Esa es la foto De abajo Después es interesante La foto de arriba Y de muy arriba Perdóname Esto de alguna forma Si yo fuera un perverso ¿No? Que quiero concentrar Toda la riqueza En los que todavía No nos hemos metido a hablar Que son Lo supongo AB ¿No? O en A ¿Por qué yo le daría Inyectaría beneficios A DE Para que por ejemplo Aumenten del 2 Al 6% Como dijiste La media De ingreso Para que haya movilidad social Pero yo no quiero que haya movilidad social Ah bueno Porque soy perverso Acordate Y bueno Los planes ¿Para qué lo mejor Al A y al E? Para que no haya Para que se quede tranquilo Para que se quede tranquilo Para que no haya Y un poco No los saco de la pobreza Pero les Es un populismo Los calmo Es un populismo Es un populismo Prolijo Digamos Pero es un populismo Al fin ¿Se están emprolijando Los planes sociales? Yo me acuerdo Que había un economista Que decía en algún momento Que era muy difícil Desarmar todos los planes sociales Porque era como una suerte De montaña De palitos chinos Que si uno por ahí sacaba uno Se te caía todo el sistema Esto se vio algunas veces Me acuerdo Hace poco Lo hemos hablado con vos Creo Carolina Stanley Intentó hacer algún Retoque Muy mal hecho Pero bueno Se le vinieron todos al humo No y perdió judicialmente Y aparte perdió La batalla judicial Sí pero Bueno ¿Se está ordenando esto? ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que hay mucha improvisación O sea Me parece que acá Lo que hay que reordenar Es todos los planes sociales Y hacer un subsidio De desempleo colectivo O un primer ingreso Y que los salarios Familiares Que venían a hacer La asignación por hijos Se cobren Por la ley Sí En blanco O sea Me parece que hay que reordenar Todo eso En una sola cosa Directamente Porque si no Tenés una multiplicidad De planes Muy difíciles de administrar Claro Con control Aún con clientelismo Y lo que pasa es que bueno Acá hay toda una postura De focalizar Hay muchos ministerios Yo creo que Yo creo que desarrollo social Salud y trabajo Tienen que ser un solo ministerio O sea No puede ser que haya Salud por un lado Trabajo por el otro Sí, sí, sí Bueno Pero esto ya es una cosa Que no podemos resolverla No Sí Y bueno Contame entonces un poco Porque nos quedan pocos minutos Y no quiero desaprovecharte Este ¿Qué pasa con el resto De los niveles? Bueno Nos metimos un poco A ver ¿Qué pasaba en DE? En C123 O ABC C2 y C3 C2 y C3 Bueno C2 y C3 Es la clase media argentina La clase media típica Tenés la típica Y la clase media baja Esa es la clase media argentina Que sostiene Todo lo demás Porque son los que están en blanco La mayoría Y son los que hacen sus aportes Y los que no son relación de dependencia Hacen sus aportes Por monotributista O autónomo Claro O sea son los que sostienen Todo el sistema ¿Qué pasa con C1? Bueno C1 Este Sube Sube al AB Ah AB es junto Sí Que es la cúspida y la pirámide Sí Hay mucho C1 que está subiendo a AB Sí ¿Y fruto de qué? De la concentración del ingreso Hay todas las Bueno Nosotros los que trabajamos Los socios que trabajamos en marketing O mercadeo Lo sabemos muy claro En Argentina El mercado Es el ABC1 Lo demás no existe O sea Son 10 millones de personas Que pueden gastar Consumir Tener este Dinero Guardarlo Ahorrar Que son 10 millones de personas Se han empatado O sea Está El AB está en 5 millones Más o menos De personas Y el C1 Está en 5 millones También Digamos que hubo movilidad ascendente Si hubo movilidad ascendente La media de los deciles De cada estrato Aumentó con respecto al año pasado Antes estaba en el 61% De la concentración del ingreso Y iba a estar en 62% O sea que Casi el 40% De los ingresos De la media de los ingresos Acumulados S2, C3 y D Lo comparten Hay un aumento De la concentración Muy grande Claro Y hay un deterioro importante No son noticias Muy alentadoras Pero es lo que refleja Todo O sea El problema de la seguridad Es muy claro O sea Si vos tenés Altos niveles De marginalidad Y de pobreza Es probable Que tengas Algún Ruido A nivel de seguridad Y esto supongo Que también explica Un poco Algo que a mí Por un defecto profesional Siempre me preocupa Y observo Que tiene que ver Con la concentración De discursos De manejo De medios de comunicación Y todo Porque Supongo que Cuando quiero suponer Que cuando más Poderosos Son estas clases Dominantes Que no solo Que terminan siendo Dominantes En lo económico Pero también Obviamente En el resto De las cosas Porque tienen que ajustar El mercado Y el sistema A sus necesidades O a sus objetivos Y no Las políticas De comercialización Están todas orientadas A la BC1 Salvo Algunos Bebidas gaseosas Que orientan A los sectores bajos Alcohólicas Y no alcohólicas Que tienen Incluso Las alcohólicas Para la BC1 Pero hubo Algunos intentos De comercialización Hacia los sectores bajos De algunas bebidas Gaseosas Sí, sí Tipo Manaos O esos Farnet Marcan No sé cuántos Sí, sí Incluso hasta Con folclore Y con Sí Con una cosa Argentino Estética De los sectores bajos Sí, sí, sí Pero Pero no está todo Muy orientado Ahí Esta es la famosa Teoría del derrame Que me parece Que ya en los 90 Lo hemos vivido Como dice Pinti Pablo Este es un país Tartamudo Viste En salsa En salsa Criosa Sí, sí, sí Pinti Dice Este es un país Tartamudo Que se va repitiendo Que se va repitiendo Vos sabés que Es un tema Que por ahí da Para hablarlo Otro día Pero cómo son Las Las premisas Económicas De De flojas ¿No? De inconsistentes Porque acá estamos Hablando de algo Que es una Que es algo técnico Que uno Lo puede definir De una manera Taxativa Y es una ciencia Exacta ¿No? Porque decimos Este porcentaje Es tanto Porque claro Si hay un 100% El 50 es la mitad Listo No hay más discusión Es una ciencia exacta La economía No es una ciencia exacta Y algunos toman La economía Como si fuera una ciencia exacta Entonces te venden recetas Y te las aplican Y no hay forma De que se las discuta Vos fijate Lo que pasó con los autos Es una noticia de hoy Y yo decía Esto te das cuenta Que se tira por la borda Todos los eslogans Que andan repartiéndose por ahí El tema autos El gobierno nacional Decide bajar Un impuesto No me acuerdo Cuál es De los tantos Que uno paga Cuando compra un auto Cero kilómetros ¿No? ¿Por qué? Porque dice Bueno con esto Vamos a incentivar A la baja Los precios de los autos Autos más bien Y preguntamos ¿Qué es lo que pasó señor? No lo que pasa es que ahora Que liberamos Nos liberamos del impuesto Podemos poner un precio Que es más acorde A la realidad del mercado Pero entonces Pero entonces ¿Cómo fijabas el precio antes? No, antes como estaba el impuesto Lo bajábamos Para que el impuesto No nos afectara Y no se fuera el precio A las nubes Y ahora que sacás el impuesto Lo pones en las nubes Sí, porque es el precio real O sea, siempre un aglomento No, no, no Antes lo subsidiábamos O íbamos a pérdida Bueno Se va todo a diablo ¿No? Por eso Vos sabés como yo Que el mercado En realidad en Argentina No existe Esta es una estructura económica Oligopólica Sí Donde dos o tres empresas Manejan determinados precios Valores Y en una sociedad Que sigue siendo En algunos lugares feudal ¿No? El norte argentino No, sí El norte argentino Yo no me canso De hablar de Salta De provincias como San Luis Son una cosa increíble Roberto Se nos fue el tiempo Quiero que repitas La página web De todas maneras Vamos a incorporar Toda la información Que estás aplicando A nuestras páginas Y distintas formas De difusión que tenemos Pero repetirlo al aire Por si alguien está Escuchando www.mundocapacitacion.com.ar Muy bien Gracias por haber venido Gracias a vos Gracias por invitarme No será la última vez Gracias por invitarme Al revés Yo digo gracias por invitarme Y vos Gracias por invitarme Gracias Roberto Nosotros nos reencontramos mañana En este programa Tendencias Ya está viniendo Hugo Grimaldi De hecho Está entrando En este mismo instante Don Hugo Grimaldi Buen día Buen día Buen día Hugo Está feliz porque todavía No le llegó la factura de gas Las tarifas de gas domiciliar Lo van a subir otra vez Hasta un 58% Este Es una Una noticia Que a los ABC Sobre todo 2 y 3 No ABC No aprendí nada A los C2 y C3 Ahí Va a afectar muchísimo ¿Cómo anda Hugo? ¿Bien? Bien Digo, cualquiera de nosotros Va a estar preocupado Por nuestro bolsillo Estés en la categoría Que estés Sí Pero Más preocupado Está el Banco Central Porque esto Le va a impactar Evidentemente En la inflación Así es Bueno, muchos temas Interesantes para el día de hoy Aparte Yo tengo de todo Tengo de todo Un montón de chimentos De lo que ocurrió ayer En la reunión de gobernadores No, chimentos No, cosas Certificadas y verificadas Con algunos Este De los Participantes Sí Hubo otra reunión Del ministro Triaca Con la CGT Y yo te digo una cosa Quiero ver las letras chicas Porque Me da la impresión Como que Está muy bien El gobierno Ha tomado este temperamento De negociar De ganar De perder Viste El gobierno va con un discurso Sobre todo en las provincias Le dice Nosotros Este Queremos ayudarlas Porque hasta ahora Las provincias siempre Han tenido dificultades Con la nación Etcétera Pero después Cuando vos mirás Este El número final Da la impresión Como que todo Se negoció tanto Que puede quedar Una cosa bastante híbrida Y lo mismo me parece En el acuerdo Con la CGT Bueno El acuerdo con la CGT De hecho Ocasionó una fractura Dentro de la propia CGT Claro Pablo Moyano Queda afuera De este acuerdo Por voluntad propia Porque no está de acuerdo Con cómo se planteó La discusión Y con los resultados Algo parecido Pasa Pero con otros protagonistas En el caso De las provincias Porque también Aquí se mete El tema de la justicia Hay provincias Que ya tienen Cosas juzgadas En función De ser acreedores Del Estado Nacional Como Santa Fe Que el otro día Nosotros aquí Con Gustavo Grinspoon Entrevistamos al Ministro De finanzas Y nos decía Es una situación Totalmente injusta Para nuestra provincia Que se la ponga A la par De la provincia De Buenos Aires Más allá De la situación Distinta Que vive cada provincia Pero porque nosotros Principalmente somos Acredores del Estado Yo te diría Me querés sacar Mientras me debés Ahí me parece Que esto va a quedar En la nada Que toda la cuestión Judicial La idea de levantar Todos los juicios No se va a concretar Creo que desde la Nación Viste, en estas cosas Hay mucho blef Hay mucho Gritar Con un Con un Cuatro en la mano Sí Este O todos O todos O ninguno O levantamos de todos lados O no levanta nadie Dicen que dijo Frigerio Veremos Sí Y hay otro punto también Que me parece Que puede haber otro ruidito Yo siempre dije Y acá lo hemos comentado Más de una vez Que lo más Delicado De toda esta reforma Que finalmente Es el corazón Es la cuestión Del cambio Del ajuste En la jubilación Salir De la fórmula Polinómica Semestral Para pasar Al Al índice De precios Trimestral Los que han hecho Los números Dicen que de esta manera Habría Cien mil millones De pesos De margen Como para Hacer todos Estos juegos De redistribución De partidas Para Inclusive Desarmar El fondo Del conurbano Que las provincias No sufran Etcétera Etcétera Parece ser que ayer Los gobernadores Le dijeron que sí Que ellos estarían De acuerdo Y sus legisladores Votarían El cambio El cambio de modalidad Siempre y cuando Más allá Del índice De precios Al consumidor Que es el que se propone Haya un adicional Y ahora están tratando De ver de cuánto Porque cuanto más sea Más se van a checar Los cien mil millones Es una mantita corta Esto está claro Así que no sé Si está todo Todo bien Para el gobierno Me da la impresión Que los planes Han sido muy voluntaristas Que esta cuestión De la reforma Permanente Y del diálogo Está bárbara Pero que tenés Que saber ganar Y perder Me da la impresión Que han perdido Más que de lo que se ganó Hasta ahora al menos Por eso Habrá que ver La letra Como verás Bueno Hay mucho para teorizar Tenemos un par de notas Previstas Hablábamos Inclusive Con uno de los vices De Frigerio Que nos dio Un montón de pautas Pero A la hora De sentarse A discutir Las provincias También tienen Sus propias internas No piensa lo mismo Santa Fe Que entre paréntesis Me cuentan El Livchik Ya se lo había adelantado A Macri En Nueva York Si, si, si No vamos a A levantar Una posición Bastante Sólida Claro Pero te decía Ayer Infrán Berna Luis de Alicia En Santa Cruz Digo Pensaban una cosa Zamora Bueno, no Se pudra todo Listo Es una hipótesis De máxima Después están Los más dialoguistas ¿Quiénes son? Schiaretti Urtubey Bordet Uñac Pepo Que también Tienen que enfrentar Su interna provincial De ir a decir Bueno, nosotros Somos o no somos Entreguistas Porque la oposición Local Seguramente Está mirando Con atención Lo que hacen Los gobernadores Y bueno, después Hay una tercera postura De los gobernadores Que dijeron Bueno Atémoslo con alambre No va a ser Ni la primera Ni la última vez Hagamos un pactito light Después vemos Y después vemos Y esta me parece Que es la que primero Se desechó Los acuerdistas Trataron de convencer A los otros Finalmente Se pusieron de acuerdo Lo llamaron a Frigerio Y ahí Con el lápiz más fino Este Encaminaron Algunas cosas Digo algunas Porque ahora A las 9 de la mañana Se tienen que estar reuniendo De nuevo En la Casa de Gobierno Bueno Hugo Seguí el tema de cerca Y Como verás Tengo mucho Porque hablé Con un par de protagonistas De todo esto Bueno, genial Este Quédense con un nuevo Grimalde Entonces aquí en Ecomedios En M1220 Nosotros nos reencontramos Mañana A las 8 de la mañana En Tendencias Chau Vení a Jujuy Tiene todo lo necesario Para que tu estadía Sea inolvidable Sin recorrer Grandes distancias Podés conocer Cerros multicolores Salares Desiertos O selvas Variada hotelería Singular gastronomía Y vinos que estremecen Te harán vivir Experiencias únicas Energía pura Vení a disfrutar Jujuy Te invita Más información En www.turismo.jujuy.gov Puntoar Andás necesitando una moto Que te lleve de acá Para allá Entonces Pedí tu préstamo Tu moto uva En Banco Provincia Te financia Al ciento por ciento Y hasta en Cuarenta y ocho cuotas Conocelo mejor En bancoprovincia Punto com Punto ar Descubrí tu vocación docente Elegí enseñar Es un programa Para que estudiantes De los últimos años De secundaria Conozcan el mundo De la docencia Más información En buenosaires Punto go Punto ar Barra educación Buenos Aires ciudad Vamos Buenos Aires Soy Paula Pareto Yo disfruto del yudo Y esa sensación De poder más Más y más Pero también existen Otras formas De sentir placer Que te dejan roto Y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final Tampoco te da placer Llámanos al 0800 222 5462 Y trabajemos juntos Para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje De la Cámara de Diputados De la Provincia De Buenos Aires ¿Sabías que en un minuto Se pierden 10 litros de agua? Eso 5 veces más De lo que se aconseja Tomar por día Cerremos la canilla Al cepillarnos los dientes Cuidemos juntos el agua Es un consejo De Aysa Cuando la historia Comienza a tejer Su trama de olvido Cuando el recuerdo Se torna borroso Cuando todo pasa Pero el mañana Se sigue resistiendo A llegar Solo quedan las tendencias Porque el mañana Es hoy Y el hoy Acaba de escurrirse Lentamente Entre nuestros dedos Pablo Galeano Tendencias Solo tendencias Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tendencias 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 Tendencias